Música ¿Qué tal amigos? Siempre del Review Soy Claudio Aran Y estamos aquí para la reacción Al trailer de Venom 2 Vamos a ver si es que hay un mejor vistazo De Carnet que es mi villano favorito O lo bueno O lo bueno O lo bueno Sigue la dinámica entre Venom y Eddie Brock Va a salir de Venom Está bien Wow Eso Eso Muy bien Eso Wow Vito Bueno y continúa el humor Por esta dinámica entre Eddie Brock Y Venom Luke me está atacando ¿Estás contento con el trailer Luke? Hip hop Tuvimos más de Carnet Eso siempre va a ser bueno Carnet No lo sé si es Tan 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 idéntico Al cómic Pero Pero si está bien Creo que luce bien No parece un Venom rojo Y por supuesto Y por supuesto Woody Harrelson Le da un toque A Cletus Kasich De que Lo que vimos en el trailer Me gusta Se ve desquiciado Se ve vengativo Se ve intimidante Y esa escena en la cárcel Bien Me encantaría que esta película fuera a R Para poder ver un Carnage Realmente haciendo una matanza Una carnicería ¿Qué más? El humor No sé si me está gustando tanto ya Pero bueno Hay que ver la película Hay que ver que tan efectivo sea La dinámica funciona Pero No sé Me gustaría un tono Un poquito más oscuro Para Carnage Lo otro que vimos ya Esa gritó Que vendría siendo Como la novia de Carnage No sé si era necesario Incluirla En esta película En una película de origen de Carnage Pero bueno Vamos a ver Qué tanto peso Tenga la historia Y Nada Yo realmente He soñado tanto tiempo Con ver a Carnage En la pantalla grande No es como me hubiera gustado Verlo Por supuesto Me hubiera gustado verlo En el universo de Spiderman Pero Esperemos que Esta es la altura De un personaje Que es increíble Es un villanazo Es realmente temible Carnage Y en especial Por su maldad Así que Vamos a ver El origen Alterado Pero por lo menos Con la esencia Y está bien Woody Harrelson Me gusta para Cletus Kasady Y Esperemos que veamos Una matanza Pero más importante Que mi opinión Es la suya Así que por favor Cuéntenme Qué les pareció este trailer Mejor que el anterior Le gustaría Le gustaría que cambian Algunos efectos Le gusta como luce Carnage Le gustaría un poquito Más delgado Un poquito más Con este color negro Tengo por aquí los cómics Me encanta Carnage Y Ustedes déjenmelo ver El humor Le gustó el humor Le gustaría un poquito menos Un poquito más Cuéntamelo Por favor Los dejo invitados Por supuesto A suscribirse al canal Darle like al video Si les gustó Compartirlo con todos Sus amigos De Spiderman Simbiontes Y Todos los fanáticos De Marvel Y Por supuesto También los invito A seguirme En Arroa Claudio Guión Bajo Renan En Instagram Y a toda la familia Imperial en Instagram Facebook Y a este canal de YouTube Como Imperial Reviews Así que Wow Quiero ver más Carnage Quiero ver más Carnage Por favor Que esto trascienda De Venom Y se convierta En el mejor villano De todos los tiempos En Marvel He dicho Que la fuerza Nos acompañe Siempre Que la fuerza Quiero ver más Que la fuerza Quiero ver más